Quiero que me cuentes tu versión de los hechos He dicho, nunca me he negado a ser investigado Como mi abogado también ha dicho en esta última audiencia Que hemos tenido con la fiscal A la ampliación de que siga la investigación Nunca me he negado a nada Nunca me he encontrado nada a mí Nunca me he encontrado nada En mi casa, en primer momento cuando fueron Nunca encontraron absolutamente nada ¿Y por qué te indican a ti los otros? Yo te puedo decirte que yo no sé Por qué a mí me indican de tal manera Tan vil como lo hacen estos dos señores ¿Tú tuviste algún problema con ellos? En ningún momento he tenido problemas Simplemente los señores los conozco Porque esos señores eran los guardianes de la cruz Y mi trabajo era abajo en la cueva Yo tenía mi negocio, nada más Yo he sido uno de los que estuvieron buscando La cruz en esos momentos Como usted, usted creo que Como periodista usted lo sabe Todo eso, e incluso yo salgo alrededor Cuando a mí me sacan que sí, que era el llorón Yo salí llorando porque habíamos encontrado la cruz Yo estuve en mi casa Como le venía manifestando a la fiscal Estuve en mi casa con mis hijos Con mi esposa Los cuatro que convivíamos ahí en mi domicilio En ese momento, a la hora que fue el robo de la cruz ¿No? Yo no, yo no, en ningún momento he participado Nunca he participado en nada ¿Durante todo este tiempo tú has escuchado Quienes participaron en el robo de la cruz? Nunca, no, es que yo no tengo comunicación con nadie ¿Tu familia te visita? Mi familia me visita normalmente ¿Nunca te ha dicho nada? No, mi familia no me visita nada Porque no se sabe nada No hay nada concreto con la investigación ¿Has tenido alguna conversación con los dos vigilantes? Con los vigilantes, comunicación no Pero si nos vemos porque estamos en los mismos pabellones En la cuadra 1 y 2, no Pero si nos vemos ahí con ellos Nunca he tenido conversación con ellos ¿Nunca han tenido algún acercamiento? No, un acercamiento nada ¿Un arrepentimiento si ellos te inducen o si ellos por lo menos han dicho una versión? Lo único que sí, cuando me ven a mí agachan su cara, nada más Cuando me ven a mí se agachan su cara, simplemente eso es lo que hacen ¿Eso qué te explica? ¿Qué me explica? Esa actitud de ellos psicológicamente que a mí personalmente me explica que ahorita se encuentran totalmente arrepentidos o qué sé yo, no La verdad que es una manera de explicar, de decir ¿Qué tantas cosas? ¿No? ¿Por qué? Yo les digo, yo entre mí digo ¿Por qué Dios no hace justicia? Y ellos dicen la verdad, hablan la verdad ¿Qué le dices tú a las autoridades? Yo les digo a las autoridades A las autoridades, sobre todo, eclesiásticas A todas las autoridades, tanto de eclesiásticas, de Motupe, a nivel nacional Porque como la Cruz de Motupe es un patrimonio a nivel nacional, aunque es el catolicismo Yo les digo que pongan su mano al pecho Que pongan su mano al pecho Y que me ayuden a que se sepa toda la verdad de esto Yo no me niego a que me investiguen Que me investiguen todo lo que quieran